Bienvenido a la era Bienvenido a la era del ribotril Donde el aire acondiciona y condiciona el aire Que bien suena mi teleplana con mis 16 parlantes Bienvenido a la era de la información Donde hay tantas verdades como hay hablantes Consigo chicas lindas con mi desodorante Y la vida es más sencilla Si tengo mi yogur de vainilla al llegar La comida ya está lista Son cinco en el microondas nomás Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Bienvenido a la era de la inhibición Donde todos apretados sin mirar a nadie Con el celu me conecto con el mundo desde cualquier parte Bienvenido a la era de la libre elección Donde todos eligiendo pero nadie elige nada Te agrando el combo por 15 pesito Una ganga de la cama al trabajo Del trabajo al sofá Miro un par de capítulos y después vuelvo a empezar Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Y vos, y vos, y vos, y vos también Bienvenido a la vida Y aunque ya no hay fuego en mis venas, al menos tengo mi colchón Y aunque en las estrellas me olvide, por ellas alguien me ha pagado bien Y te encanta este sabor a telgopor y te mata No podés decir que no Hombrecito con los pies en la tierra, si me van a llamar Hombrecito con los pies en la tierra, sabe dónde termina desde empezar Yo estoy muy bien en la era del rebote Mientras yo tenga con qué entretenerme, yo nunca me voy a morir Nunca me voy a morir Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien, yo no me voy a morir Yo estoy muy bien, yo no me voy a morir Yo estoy muy bien, yo no me voy a morir Yo estoy muy bien, yo no me voy a morir Yo estoy muy bien, yo no me voy a morir